Hola Pundojeteros y lectores de FederaciónPixel.com Estamos aquí en el E3 grabando el último vídeo desde dentro Porque ahora como lo veis es el último día La gente está recogiendo, están cerrando los chiringuitos Y mirad como está esto, o sea que imaginaros Como estaba el martes cuando abría las puertas Era una cantidad ingente de gente, de personas Increíble y aún así a falta de 10 minutos Para que dé la clausura a este E3 Mirad, mirad la cantidad de gente que tenemos aquí De expositores, ahí está la zona de Nintendo Vamos a ver si no chocamos con nadie aquí Caminando entre la multitud Y bueno ha sido una experiencia increíble Aquí la zona de Playstation Con ese Nissan, perdón, o ese Nissan de la Getacademy Ese no es un Nissan, ¿no? Ahí tenemos al Corvette La zona de simuladores de Gran Turismo 6 Que ha estado aquí los 3 días Ya apagando las pantallas, los comisarios recogiendo Aquí la zona de Nintendo Y bueno Ha sido un montón de información Aquí sobrepasándonos Todo lo que hemos tenido La zona de Playstation 3 PS4 Y bueno Pues tenéis un montón de vídeos subidos en el canal de Youtube El canal MundoGTS Nada, ya recogiendo Creo que no nos va a dejar ni pasar Esto ha sido la zona de Playstation 4 Con un montón de juegos nuevos Ahí también teníamos la zona de Sony Un muestro tan precioso Triángulo, círculo X y cuadrado Al ladito teníamos la zona de Xbox Con ese Forza Motorsport 5 También con su coche McLaren Y bueno señores Ya nos están Nos están cerrando Cerrando el paso Vamos a tener ya que abandonar Este recinto En Los Ángeles Convention Center Y tenéis esto Es impresionante Porque es de Spark Uno de los bombastos de Xbox One Battlefield 4 También de la nueva generación De EA Electronic Sports Y bueno Este es solo uno de los pabellones Que tenemos aquí Porque hay otro pabellón Aquí están Las grandes Como Nintendo Sony Y Microsoft Y tenemos otro pabellón Como los desarrolladores de los juegos Pero eso ya No llegamos a tiempo La gente aquí Abandonando Recogiendo el chiringuito Y nada más señores Se despide Un servidor Y esto es un pequeño paseo Por el E3 Ya cerrando Y despidiendo A ver si tenemos la suerte De asistir A ver en el 2014 ¿Quién sabe? Saludos a todos señores Ladies and gentlemen Once again E3